¡Qué alegría! ¡Cuanto me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies los sumbrales Jerusalén! ¡Jerusalén está fundada como ciudad de Tuzbatán! ¡Allá sobre las tribus, las tribus del Señor! ¡Qué alegría! ¡Cuanto me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies los sumbrales Jerusalén! ¡Desean la paz a Jerusalén! ¡Vivan seguros los que te aman! ¡Vaya paz dentro de tus muros, en tus palacios seguridad! ¡Qué alegría! ¡Cuanto me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies los sumbrales Jerusalén! ¡Vaya paz dentro de tus muros, en tus palacios! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a una sesión más de este curso de catequesis! ¡Qué tal chicos! ¡Buenos días! ¡Es un gusto volvernos a saludar! ¡Bienvenido, mil y Dios! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, mil y Dios! ¡Bienvenido a todos! Bueno, el día de hoy terminamos ya con este tema, la unidad número 2 Vamos avanzando cada semana Y bueno, se va rápido el tiempo Ya concluimos con este día, la unidad número 2 Que el tema de hoy es un lugar para darte culto Y la cita bíblica es del libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7 Que dice, mi casa será llamada casa de oración El día de hoy nuestra sesión será un poco diferente a las demás Porque vamos a ir a un lugar que es muy especial para todos nosotros como cristianos ¿Cuál es ese lugar? ¡Qué gusto! Es el templo, ¿verdad? Vamos a hacer una visita virtual a nuestro templo y vamos a conocer qué hay dentro de él Bueno, previo a ello vamos a ponernos en presencia de Dios como todas las semanas Y vamos a iniciar nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Como ya lo mencioné hace unos minutos, concluimos hoy la unidad número 2 Previo al inicio de nuestro tema, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido La primera unidad fue en qué creemos ¿A qué creen la Iglesia? Y vimos, si nos recuerdan, vimos la Trinidad, vimos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo Vimos en qué creen la Iglesia, vimos la Comunidad de los Santos Y vimos, bueno, todos esos temas ya un poco más a fondo En la unidad número 2, que se llama ¿Qué celebramos? Vimos, vimos que, bueno, nosotros como cristianos tenemos diversas fiestas, diversas celebraciones Vimos hace poquito la de los, de todos los Santos, la de la tradición mexicana, del Día de los Muertos Hemos visto también acerca de los Sacramentos, vimos los signos, vimos los símbolos Y vimos los efectos que provocan los sacramentos en nosotros Vimos también quién es el que administra cada sacramento También hablamos acerca del Día Domingo, como Día del Señor Vimos que el Sacerdote es quien preside la Misa o la Eucharistía en nombre de Jesús Aprendimos que Jesús es el que se encuentra vivo ahí en la hostia, en el pan Bueno, a través de los sacramentos también experimentamos el amor, la fuerza y la salvación de Dios En todos los momentos de nuestra vida Hicimos también una analogía entre las etapas de la vida humana y la vida cristiana Bueno, entonces, nos damos cuenta entonces que en estas dos unidades Hemos aprendido mucho acerca de nuestra fe Muchos temas quizás no nos ignorábamos o no tenemos plena conciencia de lo que era Bueno, entonces, el día de hoy, como ya lo habíamos dicho Vamos a realizar un recorrido virtual a través de ese lugar tan especial para nosotros Que es el templo Para esto es necesario que tengas ahí cerquita de ti tu libro, tu libreta Y tu lápiz o tu lapicero para que hagas tus anotaciones También vamos a requerir algo más de tu parte Que es una buena actitud Que observes, que tengas mucha atención Que guardes un poco de silencio Para que puedas escuchar lo que el día de hoy el Señor te quiere decir También que participes desde ahí, desde tu casa Con lo que sepas Que tengas un corazón abierto al aprendizaje Bueno, pues sin más Vamos a revisar este recorrido Pero previo a ello, vamos a ver este video Hola El tema que vamos a tratar es la iglesia o templo católico La iglesia es un lugar muy especial Donde nos podemos reunir todos juntos como familia de Dios Para demostrarle a Dios nuestro amor Podamos hablar con Él o reunirnos a celebrar Dentro de la iglesia encontramos los siguientes lugares Nave central Es el lugar reservado a los fieles Con los bancos colocados de tal forma Que todos puedan participar con la vista y el espíritu En las sagradas celebraciones Están colocados para que puedan acercarse con facilidad A recibir la comunión Y para que puedan adoptar las distintas posturas Recomendadas para los diversos momentos de dichas celebraciones Dentro de la iglesia existe un lugar más elevado Que se llama presbiterio Porque ese es el recinto de los presbíteros o sacerdotes Que en el nombre de Jesús Proclaman la palabra de Dios Y nos dan el cuerpo y la sangre de Cristo En el presbiterio está el altar Es una mesa rectangular Pero no una mesa cualquiera Ya que allí se colocan las ofrendas Y se realiza la consagración Es la mesa del banquete Que representa la persona de Jesús Por eso el sacerdote La besa cuando comienza la misa El sagrario Es un lugar donde se encuentra el cuerpo de Jesús El término proviene de sagrado Es el lugar más santo de la iglesia Porque allí se encuentra Jesús Nuestro Dios en la hostia Los sagrarios tienen diversas formas Pero podemos localizarlos fácilmente en los templos Porque muy cerquita de ellos Hay una luz roja Muy pequeña Que nos indica que ahí está Jesús La sede Es la silla más grande que está en el presbiterio En ella se sienta quien preside la celebración de la misa El ambón En el ambón se apoya el libro que contiene la palabra de Dios Y desde allí se leen las lecturas bíblicas durante la misa Se suele vestir el ambón con los colores del calendario litúrgico La credencia Si ven allí Es una mesita pequeña En la cual se apoyan los elementos que se utilizan durante la santa misa Fuente o pila bautismal En la iglesia se destina un lugar con forma de fuente Para realizar los bautismos Allí se derrama el agua bautismal durante la celebración del sacramento Confesionario Lugar donde confiesa el sacerdote En este sitio El sacerdote en nombre de Jesús Nos perdona los pecados con el sacramento de la confesión Vía Crucis Todas las iglesias tienen representadas de alguna forma las 14 estaciones del Vía Crucis Para que los fieles puedan seguirlas mientras rezan Agua bendita La mayoría de las iglesias disponen de pequeños recipientes para el agua bendita De manera que el que entra o sale pueda santiguarse con ella La Sacristía Es el lugar donde se revisten los sacerdotes Y donde están guardados los ornamentos y otras cosas pertenecientes al culto Muchas gracias por su atención Y nos vemos en el próximo video Bien chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Muy importante, muy interesante Así es Bueno, pues esta es una pequeña probadita de lo que ahora vamos a hacer Recuerden la invitación que les hizo Rosy y Arturo ¿Qué necesitamos para este siguiente momento? Pues necesitamos que de toda tu atención De toda tu disposición Pero sobre todo que desde tu corazón Te dispongas a realizar este viaje virtual ¿Y pues qué vamos a hacer? Pues estamos invitados todos a imaginarnos Hacer una visita por nuestro templo ¿Sí? Ya vimos aquí cada una de las partes El video nos lo presentó Pero ahora vamos a iniciar un recorrido Imaginándonos que estamos ahí ¿Sí? Que vamos a conocer Te invito a que cierres tus ojos Te dispongas con mucho silencio A hacer este recorrido Recuerda que aunque estamos muchos mirando este video Pero eres tú el que te vas a encontrar en este lugar tan especial Con Dios ¿Sí? Y como dice Lupita, ¿verdad? Miren, aquí tenemos al fondo a nuestro templo ¿Saben cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de nuestro templo? Asunción Asunción La roquía de la Asunción de María Y cuántas veces hemos ido, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar ahí presentes Así es Bien, pues cierra tus ojos Cierra tus ojos y dispone este momento Porque te invito a estar en nuestro templo de la Asunción de María Nuestra parroquia ¿Sí? Vamos a reunirnos para iniciar este recorrido En la puerta principal del templo ¿Sí? Ahí estás Frente a este maravilloso lugar Donde le damos punto a Dios Y desde tu corazón Ora a Dios Nos ofrecer este momento En que vas a estar ahí presente Conociendo más detalladamente ese lugar hermoso Que domingo a domingo nos alberga Y nos abraza para estar en presencia de Dios Muy, aparte de ahí mismo también ¿Cuántos sacramentos hemos recibido, verdad? Y cuántas bendiciones de acuerdo nos dijo de los sacramentos Entonces, pues cuántas cosas hemos vivido En nuestro templo En nuestro templo Pues démosle gracias a Dios por este día Que nos da esta oportunidad de visitar su casa Y que es a la vez nuestra casa ¿Sí? Este espacio donde nos convoca Admíralo por fuera Admíralo por favor Nos convoca a orar y a celebrar juntos la fe Porque como familia nos reunimos hoy ahí Como parte de la comunidad de los hijos de Dios Estamos hoy en su templo En nuestro templo Y como ya dijimos ¿Cómo se llama? Asunción de María Así es ¿Sí? Pues este templo pues es muy antiguo Tiene su historia Tiene estos detalles Y si le preguntamos a nuestros abuelos O si les preguntas a tus abuelos O a tus vecinos Las personas mayores Te van a poder platicar Cómo era antes Pero hoy vamos a conocer Si no hemos visto con detalle Cómo es nuestro templo ¿Sí? Bien, pues los invito a que iniciemos nuestro recorrido ¿Sí? Nos vamos a ir deteniendo con mucho respeto en cada uno de estos lugares especiales Sin olvidar, sin olvidar chicos que estamos en un lugar sagrado ¿Sí? Pues bien, vamos a entrar Te invito, adelante Vamos a entrar juntos para conocer nuestro templo Bien, pues ya hemos pasado Ya estamos ahí adentro Observa El templo está dividido en dos partes Una se llama Nara Y es el lugar donde todos los fieles nos ubicamos Observa Cuántas bancas hay, ¿verdad? Qué grande es la nave de nuestro templo ¿Qué otras cosas hay en ella? ¿Qué observas en ella? ¿Sí? También hay un confesionario También están las estaciones del diacrucis Está la pila bautismal Y también están los santos ¿Sí? Entramos de frente a nuestro templo Y del lado derecho tenemos Todas las imágenes de María Las distintas vocaciones Y del lado izquierdo Tenemos algunos santos ¿A cuáles conoces? San Miguel San Antonio San Francisco El Sagrado Corazón San José ¿Sí? Toda esta parte donde están ubicados estos santos Y estas imágenes de María Se llama Nave La otra parte Es el presbiterio Observa Al frente De donde estás ahora Está el presbiterio Que es el lugar donde se presiden nuestras celebraciones Y es hacia donde nosotros debemos dirigirnos directamente cada vez que entramos al templo Ven, te invito, conozcamos lo más de cerca Caminemos con mucho respeto Hacia ese lugar sagrado Subamos Sube con mucho respeto Haz una reverencia Porque es el lugar más especial del templo Ahí donde está Dios Y donde se encuentran los lugares y los objetos sagrados Pon mucha atención Ahora estamos en el presbiterio Desde donde se presiden las celebraciones por nuestro sacerdote En este presbiterio tenemos en tercer lugar El altar El altar es donde Es el El espacio desde donde se preside La celebración Es el centro del presbiterio Esa especie de mesa con mantel Ese es el altar ¿Sí? Desde donde se realiza la celebración eucarística El misterio central de nuestra fe Que es el sacrificio de nuestro Señor ¡Qué belleza! Y que cada domingo Y cada tiempo Como lo vimos en el tema anterior Va revistiéndose de diferentes colores Va siendo de diferentes colores Como el blanco, el verde, el murado Y que a partir de mañana Ese altar se va revestiendo de color murado Porque empezamos el tiempo del viento Ahora Te invito a que nos A que te coloques O nos coloquemos alrededor del altar Observa Y recuerda el amor tan grande de Jesús Que tuvo Al entregar su vida Al morir por nosotros Y a darse como el viento Míralo Míralo Él está ahí Celebrándose en cada misa Rememorando ese sacrificio que él hizo Ahora te invito A que gires tu mirada Des media vuelta Y observa En el cuarto elemento de nuestro templo Y uno de los Si no, el más importante Que es el sagrado Esa cajita dorada que tú ves Que es el tabernáculo Obsérvalo Tan majestuoso Porque ahí es donde Se albergan las hostias Consagradas Donde está presente El mismo Señor Es el lugar más santo De todo el templo Por eso Debe estar situado En las iglesias Como el lugar más digno Y con el máximo honor Y es ahí donde tú Cada vez que entres al templo Debes dirigir tu mirada Debes dirigirte a él Salúdalo Reveréncialo Hazle El gesto mayor de saludo Que puedes darle En este lugar Yo te invito en este momento A que te pongas de rodillas Ahí de manera Recuerda que estamos haciendo Nuestro recorrido virtual Imaginario Puente de rodillas Entregale en este momento Lo que estás experimentando Ahora Ahí es donde tú debes Cada vez que entres a un templo Depositarle Todo lo que lleves contigo Y ahora Te quiero presentar El quinto elemento Que es La sede Y es La silla mayor O la silla que tiene Mayor tamaño Que la ocupa El sacerdote Que preside O dirige Cada celebración Eucarística ¿Ya la viste? ¿Cómo es? Es dorada Es sobria Es sencilla ¿Cómo es? Más alta Más alta Claro Más alta Es la más grande Que encuentras en el altar En el presbiterio Y también En este espacio En el presbiterio Encontramos el amor Que es El lugar De donde se lee La palabra de Dios ¿Sí? Y este Este elemento De nuestro templo Nos permite Reconocer El valor Y la dignidad Que tienen Las lecturas bíblicas Como palabra De Dios vivo Desde ese Desde ese Ese lugar Que es el amor Pues es Desde donde Nosotros Escuchamos La palabra De Dios Que se siembra Como semilla En nuestro corazón Y así como sigue En la misma posición En la que se encuentra Seguimos Con el Siguiente Este Lugar Ahí mismo En el presbiterio Tenemos otro lugar También muy importante Que todos Hemos pasado Desde cuando Eramos Pequenos Que es La Pila Bautismal Que es Es muy importante Tanto como Lo que ha dicho Lupita También No suma Menos importancia Es el lugar Apropiado Para la celebración Del sacramento Del bautismo Al mirar La Pila Bautismal Recordamos Las promesas De nuestro bautismo Y el comienzo De una nueva vida Como hijos Amados De Dios Que bonito ¿Verdad? Ya recordaron Que es muy gratis Que hay dos Donde Te pone el padre Y te pone La ruta Y el otro Donde tiene Ya el agua Entonces seguimos Y dice Ahí vamos a ser Agradecidos Porque nos Sabemos Hijos Pequeños De Dios Decimos Juntos Dios Gracias Por ser Mi papá Gracias Por ser Mi papá Por amarme Por amarme Por protegerme Por protegerme Gracias Porque nunca Me abandonas Gracias Porque nunca Me abandonas Tú me amas Tú me amas Soy tu hijo Soy tu hijo Y tú eres Mi papá Y tú eres Mi papá Gracias Gracias por todo El amor Que me regalas Gracias Por todo El amor Que me regalas Y así Todos los días Debemos Darle gracias A Dios Por lo que nos da Y nos regala Cada día Bueno Nos seguimos Con el Octavo punto Del mismo Presbiterio Vamos a estar Con el retablo El retablo Es una construcción Que suele ser De madera Es para decorar Y poder colocar Allí Las imágenes De los santos Como nos decía Lupita Que estaba El San Miguel Estaba Este La Virgen La Virgen San José San José La Virgen De los Olores Si Todos están ahí Ese lugar Es el que se les llama Retablos Bueno Y seguimos Este También muy importante Es el Este La Cruz En todas las iglesias Han notado ustedes Que hay un Cristo Muy grande Y nosotros Tenemos Un hermoso Enfrente De nuestro Presbiterio Muy bonito Dice Por la Cruz De Jesús Nos trajo La salvación La Cruz Nos une A todas las personas Con Dios Y así es Siempre nos Una cruz Se nos une A todos Y nos recuerda Que Dios Se murió Por nosotros Así es También si ustedes Se han dado cuenta En casi En la mayoría De los De los objetos Por ejemplo En la pila O en el Lambón Tienen una cruz Todo lo que Tenga una cruz En cada uno De los objetos O de las cosas Que están ahí Construidas Significa Pertenece A Cristo Si Tanto la pila Bautismal Como el Lambón En algunos lugares También En la mesita Inclusive En algunos Retablos Existe Una figura En forma De cruz Y eso Significa Pertenezco A cruz A Jesús Igual que En todos Los que Tenemos El traer La cruz Significa Pertenezco A Jesús Bueno Entonces Seguimos Con la Con la siguiente Que se llama Credencia La credencia Es una mesita Pequena ¿Se acuerdan De esa mesita Que está Donde están Luego los Muradillos Es una Pequeñita Entonces Ahí es Donde Están Todos Los Objetos Sagrados De esa Iglesia Para la Consolación Ajá Para aquellos Que son Nos apoyan A los elementos Que utilizan Durante la Mesa Lo que Estábamos Diciendo Y Este Otro Ya nos había Comentado Rupita Cuando entraron Ustedes Al Templo Nos dijo Que La Primera Nave De la Iglesia Estaba Un Vía Crucis ¿Se recuerdan? Hagan Memoria Y tenemos Todo el Vía Crucis Puesto En Madera Porque es Una Madera Tallada Muy Bonita Que Tenemos Nosotros Aquí En Nuestra Parroquia Ese Se Llama Vía Crucis Y Lo Ocupamos Siempre En La Semana Santa Para Poder Hacer Nuestra Oración De Vía Crucis Para Nuestro Señor Si Hay Marca Cada Una De Las Catorce Estaciones Y Se Va Haciendo La Oración En La De Tema Y Seguimos El Agua Bendita Que Es Muy Importante Y Que No Debemos Usarla Para Cosas Que No Son Nada Más Sagradas O Para Nuestra Consagración De Algo Que Vayamos A Obtener Y Dice La Mayoría De Las Iglesias Disponen De Pequeños Recipientes Para El Agua Bendita De Manera Que Entra O Sale Pueda Santiguarse Con Ellas Se 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 Dado Cuenta Que Hay Unas Como Este Basecitas De Piedras Y Ahí Se Acumula La Aguita Bendita Que Ahora Ya No La Ponen Porque Por Lo Del Mismo De La Pandemia Ya No Ponen El Aguita Porque Metemos Las Manitas Todos Pero Este Antes Si La Ocupábamos Cuando Éramos Niños ¿Verdad? Así Es Bueno Y Por Último Les Vamos A Platicar Que El Confesionario El Confesionario Es Un Lugar Un Espacio Donde Nosotros Hablamos Con Dios Por Medio De Nuestro Sacerdote Nos Escucha Y Renueva Nuestro Corazón En El Sacramento De La Reconciliación Ustedes Como Hicieron Su Primera Comunión Ya Pueden Irse Al Confesionario A Hacer Su Reconciliación Y Ya Saben Que Podemos Ir A Ese Lugar Y Podemos Limpiarnos De Todo Lo Que Tenemos Muy Bien ¿Cómo Vamos Con la Visita? Bien Bueno Entonces Las Imágenes Que Se Encuentran Ahí En El Templo Nos Recuerdan A Personas Que Vivieron De Acuerdo Al Plan De Dios ¿Verdad? Bueno Por Por Medio De Ellos Nosotros Podemos Despertar Y Alimentar Nuestra Fe Y Nosotros Veneramos No a la Imagen En sí Veneramos Más bien A la Persona Que Está Representada En la Imagen Porque Como Ya Dijimos En Temas Anteriores Solamente Tenemos Un Dios ¿Verdad? Bueno Como Pueden Darse Cuenta La Estructura Física De Los Templos Varía De Un De Una Construcción De Un Templo A Otro ¿Verdad? No Son Muy Grandes Son Muy Pequeños Son Muy Antiguos Son Pues Más Actuales Más Modernos Pero Realmente Lo importante Es Lo que Se Encuentra Allí Dentro Como Nos Lo dijo Lupita El Sagrario ¿Verdad? El Sagrario Es Donde Se Resguarda Nuestro Señor Jesucristo Donde Nos Espera ¿Verdad? Entonces Lo importante Es La Presencia Viva De Dios En Este Pedazo De Pan ¿Verdad? Entonces Por eso Es Que Cuando Nosotros Entramos Al Templo De Amos De Hacer Reverencia Debemos De Guardar Compostura Y Sobre Todo Debemos De Llegar Y Saludar A Jesús ¿Verdad? Que Por Él Vivimos Ciertamente Podemos Encontrar A Jesús En Cualquier Parte Pero Tenemos Este Lugar Que Es 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 Para 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 Acto De Oración Para Podernos Congregar Ahí Cada Domingo Y Poderle Darle Gracias Por Todas Las Bendiciones Que Nos Dan Así Como Hemos Visto Durante Toda Esta Sesión Pues A Partir De Esta Sesión Verdad Que Ya Reconocemos Lo Que Significa La Importancia De Cada Parte De Nuestro Templo Pues Vamos A Tenerle Más Respeto Y Sobre Todo Vamos A Estar Más Atentos A A Acerca De Lo Que Se Realiza En Cada Par Sabemos También Verdad Como Ya Dijimos Que Nuestro Cuerpo Es Templo De Dios Verdad Y Que Dentro De Nuestro De Ese Templo De Ese Templo Está Un Sagrario También Que Es Nuestro Corazón Y Tanto En Nuestro Corazón Como En El Sagrario Del Templo Verdad Nosotros Le Rendimos Culto A Nuestro Dios Pues Vamos A Darle Gracias Verdad Porque Pues Con El Esfuerzo De De Toda La Comunidad Con Todo Lo Que Nos Ha De Jesús Como Herencia A Traves De Sus Apóstoles De Sus Discípulos Verdad Desde San Pedro Que Le Dijo Verdad Tú Es La La Piedra Sobre La Cual Edificar Mi Iglesia Y A Partir De Ahí Pues Dios Nos Da La Oportunidad De Encontrarnos Con Él Vamos A Darle Gracias A Dios Porque En Un Momento Del Silencio Vamos A Decirle Con Todo Corazón Que Nos Da La Oportunidad De Pertenecer Primero A La Iglesia Y Luego De Podernos Encontrar Con Él Dentro De Esos Tentos Yo Creo Que Cuando Nos Unimos De Paseo ¿Verdad? Vamos A Algún Mugano Primero Que Hacemos Al Llegar Pues Vamos A Dar Gracias A Dios Que Nos Permite ¿Verdad? Y Es Lo Que Nos Llena De Alegría Y Nos Hace Recordar Los Llegar Que Visitamos Pero También De Sentirnos Seguros Protegidos Y Bendecidos Por Él Pues Señor Por Habitar Entre Nosotros ¿Sí? Lo Vamos A Decir Bueno Pues Decimos Gracias Señor Por La Bendición De Tener Un Templo En Nuestra Comunidad Para Celebrar La Fe Y Decimos Gracias Señor Por Habitar Entre Nosotros Gracias Señor Por Nuestro Templo La Asunción De María Porque Es Un Espacio Privilegiado Para Encontrarnos Contigo Gracias Señor Por Habitar Entre Nosotros Gracias Porque Ahora Lo Conocimos Más Profundamente Sabemos Que Es Tu Casa Y Que Tú Decidiste Habitar En Ella Gracias Señor Por Habitar Entre Nosotros Gracias Señor Por Todos Los Templos Porque Son Casas De Oración Para Los Que Buscamos Tu Gracia Por Medio De Los Sacramentos Gracias Señor Por Habitar Entre Nosotros Pues Bueno Vamos A Finalmente Para Despedirnos De Esta Visita Porque Recordemos Que Estamos Dentro Del Templo ¿Verdad? Que Lupita Nos Invitó A hacer Ese Recordido Especial Vamos A Imaginarnos ¿Verdad? Que Nos Dirigimos A La Puerta De Entrada Donde Iniciamos Nuestro Recorrido Y Vamos A Expresar Que Cada Encuentro Con Dios En El Templo Que Hagamos En La Visita Que Hagamos Perdón Se Debe Reflejar En Nuestra Vida Al Salir De Quiere Decir Que Cada Encuentro Que Tengamos En Templo Lo Que Ahí Vivimos Lo Dios Nos Dijo Porque Si Nos Acercamos Al Sagrario Y Tuvimos Un Encuentro Con Dios Con Jesús El Algo Nos Dijo Y No Vamos A Salir Como Entramos ¿Verdad? Como Hijos De Un Mismo Dios Llenos De Alegría De Fraternidad Y De Amor Como Signo De ello Nos Vamos A Dar ¿Verdad? Le vamos A dar Un abrazo Al Que Esté Cerca De Nosotros ¿Verdad? A su Mamá A su Papá A sus Hermanitos Deles Un abrazo Para darle Gracias A Dios Felicidades Felicidades Gracias A Dios Bueno Pues ahora Ha llegado El momento ¿Verdad? De realizar Las actividades Que semana a semana Venimos haciendo Con el fin De Reafirmar Nuestro Tema Las actividades Que vamos A contestar En nuestra guía Para esta semana Son las Que corresponden A la página 44 45 Y 46 Y como dijimos En un inicio ¿Verdad? Pues ya A través del video Y las partes Que ya Miri Lupita Y Arturo Nos hicieron Favor De decir El nombre Pues vamos A llenar Allí en su libro Los nombres De las partes De nuestros Templo Así mismo ¿Verdad? También les recordamos Que registren Su asistencia Ya por ahí ¿Verdad? Ya algunos De sus catequistas Pues ya les dieron Este Las asistencias Del mes de octubre Del mes de septiembre Y vean Que si se están Contando Y tomando Mucho en cuenta Entonces Pues si es importante Que registren Su asistencia Por ahí mismo Les recordamos Que ya aparece Durante el video La palabra clave Por favor Regístrense Con esa palabra Y también No se les olvide ¿Verdad? Que Jesús Los espera Como cada domingo En la Eucaristía Para participar Como vimos En nuestro tema De ese día Tan importante La fracción Del pan Y ya este próximo Y ya este próximo domingo Pues estaremos Dando inicio Al calendario 2022 Del año Litúrgico ¿Y con qué Con qué lo iniciamos? Con la corona De Adviento Muy bien Con la etapa De Adviento Y pues recordemos Que el Adviento Es una etapa De preparación Para recibir ¿Verdad? En nuestro corazón La llegada ¿Verdad? De Jesús Pues aquí nos dice ¿Verdad? Que la ¿Qué es el Adviento? El Adviento Significa Llegada O venida Es el comienzo De un año Litúrgico Compuesto por Cuatro domingos Previos A la Navidad Y esos cuatro domingos ¿Verdad? Que pues que vamos a ver Empiezan Este veintiocho De De noviembre Para concluir O terminar El veinticuatro De diciembre Fíjense que Para iniciar El Adviento Y dos Cada domingo Este Tenemos Algunas citas Bíblicas Este No sé si aquí Arturo nos puede leer Así de una manera Rápido Este ¿Qué fechas? ¿Qué fechas? Este Perdón Citas bíblicas Podemos ir Este leyendo Durante cada domingo Para esta semana El día de mañana Ya el primer domingo Vamos a empezar Con la cita bíblica De Romanos Capítulo 15 Versículos 12 Y 13 Así es Vamos a ir dando una cita bíblica En cada sesión También para que Bueno Vayamos Vayamos paso a paso Y nos adelantemos Exacto Y como Mirio ahorita Nos está señalando Este domingo Los invitamos A que en familia Lleven su corona La corona de Adviento A bendecir Acuérdense Lo que significa El verde de la esperanza Los tres domingos De espera Y este Que es el domingo De alegría El gauntes ¿Verdad? Y la que se prenderá El 25 de diciembre Pero cada semana Podemos irle agregando Algunos objetos Decorativos Que van a significar Precisamente Esos momentos De alegría Que esperamos Y recordemos Que este signo De la corona de Adviento Es uno de los principales Que empezamos a vivir Con el que empezamos A venir Y a celebrar Y a prepararnos Para el nacimiento De Jesús Y recuerden Que esta etapa Se identifica Con el color Morado Por eso ustedes Verán los ornamentos De nuestros sacerdotes Y los arreglos También del templo En color Morado Y entonces Como es tiempo De preparación Para recibir Al Hijo de Dios Pues lo vamos a hacer Haciendo algunos compromisos Algunos propósitos Para que realmente Saquemos de nuestro corazón Todo aquello En el que no queremos Que Jesús habite ¿Verdad? Todo lo negativo Vamos a reflexionar Vamos a hacer un acto De conciencia De Sí de conciencia ¿Verdad? Para ofrecerle a Dios E irnos renovando Y mejorando Durante Estas semanas Desperte Pues chicos No nos queda más Que despedirnos Dar gracias a Dios Por este encuentro Darle gracias Por todas las bendiciones Recibidas durante la semana En nuestra familia No nos olvidemos De orar Y de servir Por los demás Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que Dios los bendiga Cuídense mucho Y hasta la próxima semana Bye bye Bye